Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Soy Camilo Calderara y este es el resumen de hoy. La Corte Suprema suspendió a Ángela Vivanco de su cargo como ministra del máximo tribunal del Poder Judicial y ordenó abrir un cuaderno de remoción en su contra por los chat conocidos entre ella y el abogado Luis Hermosilla. Desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo valoró la reacción del Poder Judicial y en particular que se haya incorporado un informe con todos los antecedentes frente a lo que ella calificó como un hecho de corrupción grave. La ministra vocera Camila Vallejo confirmó que Michael León Silva, también conocido como el Perro Elvis, fue herido al interior de la cárcel Santiago I, donde está en prisión preventiva. Al sujeto se le investiga por su relación con al menos tres de los siete homicidios que ocurrieron durante la semana pasada en La Pintana. A pocos días de unas nuevas fiestas patria, la Universidad de San Sebastián hizo un detallado análisis sobre los productos que componen la clásica empanada de pino como la harina, la carne o las aceitunas. Después de sumar los ingredientes se obtuvo que el valor para hacer una empanada subió de 878 a 899 pesos en un año. El opositor venezolano Edmundo González publicó una carta en su llegada a Madrid, España, donde le recibirá asilo político luego de que la Fiscalía de Venezuela emitiera una orden de arresto en su contra. González dijo que decidió irse de su país para que cambie las cosas y para construir una nueva etapa en Venezuela. González fue candidato de la oposición que se enfrentó a Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales de aquel país y pese a que el CNE dio como ganador al actual mandatario, la oposición ha dicho que González obtuvo la victoria. Este martes, desde las 18 horas, la selección chilena saltará a la cancha para enfrentarse a Bolivia en un partido clave por las clasificatorias y finalmente no habrá homenaje para Claudio Bravo. Según trascendió este lunes, la ANFP decidió postergar el reconocimiento para el retirado excapitán de La Roja debido a la baja venta de entradas y se hará en octubre en el encuentro ante Brasil. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre más en nuestro sitio web t13.cl